¡Buenas tardes a todos y bienvenidos al día 1B del Circuito Nacional de Póquer 770! Esta tarde podremos disfrutar de la participación, entre otros, de Maceiras Padre e Hijo, Fresneda Padre e Hijo o David Uzago. También habrá algún re-entry de personas que ya jugaron ayer, como es el caso de Juan Manuel Pastor. Y si nos queréis encontrar aquí en el casino, estamos situados justo al lado de donde se está montando la mesa final.